Hola amigos de Aguacate Hub, vamos con otro vídeo y vamos a ver en este vídeo un mes y algo, más de un mes, más de un mes, entre un mes, mes y medio, un mes y una semana aproximadamente, por ahí va la cosa, un mes y una semana, de los mosqueros que colocamos para la ceratitis. No es un vídeo muy relacionado con el aguacate, pero muy relacionado con todas las otras frutas, menos mal que esta mosca no le suele atacar al aguacate, sino sería un desastre bastante grande, ya lo es en todas otras frutas, ¿vale? Como dije en vídeos anteriores, a ver si pongo la etiqueta aquí del primer vídeo, bueno, de todas maneras lo voy a explicar aquí en este vídeo, puse diferentes mosqueros con tres sustancias diferentes, aquí se derramó un poco, no sé por qué, a mí me da que alguien la tocó, alguien de, pues, o mi madre o alguien que está por aquí por la casa, me da que lo tocó y se derramó un poco o se evaporó, ¿vale? Entonces, vamos a ver, fosfato diamónico, sulfato amónico y la limonada, que la limonada viene a ser lo mismo que también el vinagre, el vinagre con azúcar, viene a ser más o menos lo mismo, ¿vale? Y vamos a ver cuál es el mosquero después de un mes, que ahora sí sacamos las mejores conclusiones, cuál es el que funciona mejor. Ya vemos que el fosfato diamónico está un poco difícil porque alguien lo derramó o se evaporó, no lo sé, pero ahí parece que se derramó un poco. Aquí estamos viendo ahora, ahora lo vamos a volver a ver, amigos, ahora estamos viendo la de fosfato diamónico, vemos que tiene bastante, bastante ceratitis, ¿vale? Hay tres árboles, el primero, la limonada, que no se ve claramente, se ve una masa ahí, ahora estamos viendo el segundo árbol, que es fosfato diamónico y sulfato amónico. Esta es la de sulfato amónico, ¿vale? Ahí lo veis un poquito, veis S.A., sulfato amónico, sulfato amónico. Esto es una trampa que viene para poner con unas pastillas, pero no, no, olvidaros de eso, ¿vale? Esta es con sulfato amónico, simplemente compré la botella porque la compré para probar ese producto el año pasado y guardé la botella, la reciclé, pero no es con esa pastilla que nos viene, ¿vale? Esta tiene sulfato amónico. Entonces, en ese árbol que acabamos de grabar ganó la de fosfato diamónico, ¿vale? Fijaros en esta, amigos, porque esta es el esto más impresionante. Vamos a grabar ahora otra vez el siguiente árbol con fosfato diamónico, ¿vale? Mirad toda, esta es impresionante. Esta es la más que tiene, amigos, tiene moscas aquí dentro. Daros cuenta que justo por detrás hay dos durazneros o melocotoneros que no se han tratado, ni estas naranjas se han tratado muy bien. Las estoy empezando a cuidar un poquito, a ver si cosechamos aquí algunas naranjas también, que siempre viene bien algún zumo de naranjas. Están un poco descuidadas. Aparte, en estas naranjas también hago pruebas con algunos abonos. Ya sabéis que a mí me gusta hacer también pruebas y tal, y experimento primero antes de poner en mis árboles de aguacate. Suelo experimentar o en uno o dos árboles de aguacate o hago estas pruebas así en algunos árboles que tengo por aquí. Por ejemplo, pueden ser estas naranjas y hago experimentos a ver cómo funcionan los abonos, si va bien, si ve hoja quemada, si no. Entonces las tengo también, estas naranjas las tengo un poco de experimentación también, ¿vale? Amigos, pero a lo que vamos con el vídeo, fijaros toda la cantidad que hay, fosfato diamónico, impresionante, llenas de moscas, llenas de moscas. Ahora vamos con la de sulfato amónico, que he visto que en la península, para la gente que me ve de fuera, en lo que es el territorio de España, ya sabéis que esto es un vídeo, yo grabo los vídeos en las islas canarias, que son unas islas que están, pertenecen a España, pero están aquí más pegadas a África. Sulfato amónico, ¿veis la cantidad de, qué hay? Hay cantidad también, pero no tanta como fosfato diamónico. Ahí se puede ver claramente. Entonces, el ganador, claro, el claro ganador es el fosfato diamónico, fosfato diamónico, lo voy a volver a repetir, fosfato diamónico. Esto no es ningún, ¿qué es el fosfato diamónico? El fosfato diamónico es un fertilizante, igual que el sulfato amónico. Lo que pasa es que es un poquito más difícil de conseguir, el sulfato amónico está en todas las casas comerciales. Si no conseguís, ¿veis? Es que es una pasada todo lo que tiene esa trampa con fosfato diamónico. Ahí hay más de 100, hay más de 100 moscas de estas. Ahí estamos viendo que la mosca, y muy selectivo, no hay ni una abeja, ni una mosca común. El sulfato amónico también funciona, pero es mucho menos, por lo menos aquí la prueba que estamos haciendo, funciona mucho menos. Pero, ¿veis? A ver, esta es la de fosfato diamónico también, en el otro árbol. Tiene más también esta, de fosfato diamónico, tiene más que la de sulfato amónico. Entonces, amigos, va mejor la de fosfato diamónico. Intentar conseguir el fosfato diamónico, porque es la que mejor funciona. Y esta, la limonada, es una pena que no se puede apreciar. Se derramó un poco, se derramó un poco, amigos, y no... ¿Veis? Ahí estoy empezando a grabar de nuevo estos árboles de naranja. Se vació un poco, se evaporó, y no se aprecia bien. Pero yo la he estado siguiendo. Tiene mucha mosca, pero no es la mosca. Sí captura algo, igual que las del vinagre. Sí capturan algunos ejemplares. Pero la mayoría de estas capturas son la mosca del vinagre, que es el mosquito más pequeño. No es la ceratitis. Ahí se ve que hay una papilla de mosquitos ahí, un poquito asqueroso, ¿sí? Pero es una papilla de mosquitos, pero es la mosca más pequeñita. Es la mosca, la que se llama mosca del vinagre. Si tenéis dudas, aquí en internet ponéis mosca del vinagre. Es una mosca diferente, una mosquita chiquitita. Es ese mosquito pequeñito que a veces, si tenemos alguna fruta en la cocina, nos viene ese mosquito a esa fruta. Pero esa no nos hace daño en la fruta en el árbol. No va a la fruta. Es cuando la fruta se empieza a poner en mal estado. Hay una fruta que se agrieta, pero no va y pica y pone el gusano en la fruta que todavía está en el árbol. Esta sí, la ceratitis. La ceratitis es el problema que tenemos, ¿vale? Y bueno, funciona bastante bien los mosqueros con el fosfato diamónico. Es el mejor. Aquí lo estamos viendo. Yo no vayáis a pensar que yo vendo fertilizante ni nada de esto, ¿vale? Simplemente haciendo la prueba para ver lo que mejor funciona. Entonces, de las pruebas que estamos haciendo en estas tres plantas de naranjo con el sulfato amónico, que también captura el sulfato amónico. Aquí la veis, pero no tanto. No, no tanto. Sulfato amónico, fosfato diamónico y la limonada o la vinagreta esa con azúcar, que también se ve mucho aquí en YouTube y todo esto. Amigos, intentar conseguir el fosfato diamónico, que es lo que mejor funciona. Si no conseguís fosfato diamónico, pues yo me iría a hacerlas con el sulfato amónico que también captura, ¿vale? No es igual. Las capturas no van a ser igual. Para nada. Porque fijaros ahora la diferencia que hay en esta planta, ahora la que vamos a volver a ver, es la que más diferencia se nota. Y aquí lo estamos viendo. Ahí vamos a ver ahora en esta botella. ¿Ves? Fosfato diamónico. Tiene un montón vivas dentro. Por lo menos tiene más de 5, 6 o 8 moscas vivas ahí dentro todavía, que al final se cansarán y acabarán en el líquido y se ahogarán. Y fijaros ya cómo se va acumulando el sedimento de las que van hundiéndose. Hay más de 100 moscas aquí dentro. Hay más de 100 moscas aquí dentro. Esta está capturando un montón. No sé por qué. A ver, la otra también está capturando de fosfato diamónico, pero en esta no sé si es la dosis. Al igual se le puso un poquito más de fosfato diamónico. No lo sé. Vamos con las dosis, amigos. Las dosis son 40 gramos, 40 gramos en un litro de agua. 40-50 gramos de fosfato diamónico. Ese es el único ingrediente. Agua. Agua, fosfato diamónico y un poquito de colorante alimenticio. Un poquito de colorante alimenticio. Puede ser 1 o 2 gramos de colorante alimenticio para el litro de agua. Repito la dosis. Un litro de agua. Un litro nos da para dos, tres botellas de estas. Nos puede dar para tres botellas de estas. Y es muy fácil de hacer la trampa. Un agujero, un hueco por el medio. Y poner el líquido dentro. Con el fosfato diamónico, que es un abono. Es un abono, no es veneno. Es un abono bastante soluble. Entonces, en un litro de agua ponemos 40-50 gramos de fosfato diamónico y un gramo o dos de colorante alimenticio. Mezclamos bien y nos queda así de ese color, un poquito amarillo, un poquito anaranjado del colorante alimenticio. Y si no tenéis el colorante alimenticio, no pasa nada. Sin el colorante alimenticio también funciona el fosfato diamónico. Y aquí estamos viendo que es la más que captura, pero con bastante diferencia. Es que hay bastante diferencia. No conseguís el fosfato diamónico. Hacedlo con el sulfato amónico, que es bastante... es muy fácil de conseguir. El sulfato amónico sí está en todos los... en todos los... donde se vende abono. En todos los sitios, los lugares donde se vende abono, minerales o químicos. Pero mucho mejor el sulfato amónico. Pues nada, amigos, no quiero hacer el vídeo más largo. A un mes, un mes y medio, un mes y una semana. El claro ganador es el fosfato diamónico. Ha capturado muchas, muchas de estas mosquitas de ceratitis. Veis, esta no tiene tanto, no tiene tanto tampoco, pero también ha capturado. Y aquí hay más de... puede haber 30. 30 individuos de estos y algunos más que están en el suelo. No hagáis caso a los... a los fertilizantes estos de limonada, de todas estas cosas, que no capturan... Algunos capturan, capturan alguna también, pero esto es mucho más efectivo, amigos. El fosfato diamónico. Bueno, amigos, un saludo.